Te miro simplemente, no necesito nada más Para comprenderte y sentir lo que más quiero Te punto una sonrisa que acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña de mi amor Eres lo que nunca había encontrado Serás el hombre más amado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida Con una sonrisa me dominas Y juro amarte para siempre ¡Felicidades! Yo, Odalis Inés, me entrego a ti Luis Alberto Como esposa y te recibo como mi esposo Y prometo guardarte fidelidad en la alegría y en el dolor En la pobreza y en la prosperidad En la enfermedad y en la salud Para amarte y servirte todos los días de mi vida ¡Felicidades! Con una sonrisa me acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña de mi amor Eres lo que nunca había encontrado Eres lo que nunca había encontrado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida Con una caricia me dominas Y juro amarte para siempre Amor Tú te adueñaste de mi vida Con una sonrisa me dominas Y juro amarte para siempre Amor Y juro amarte para siempre Amor 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 Amor